Da vergüenza decirlo, pero a mí como jefe de departamento y a los demás jefes de departamento nos pagaron. Yo sigo reclamando, he enviado notas. ¿Por qué? Porque la gente está nerviosa, porque la miseria que tenían que pagarle hace 41 días todavía no se les paga. Hemos tenido amenazas a algunos de los compañeros que fueron jefes de fracción, jefes de radio. Y hemos mandado notas, yo personalmente he mandado notas a la señora Zanovelo, no he tenido respuesta. Por eso mismo estamos tratando de ver qué es lo que pasa, porque acá hace más de 20 días que nos vienen diciendo en 48 horas se deposita, en 48 horas se deposita y aún nada. Insisto en esto, a mí me da vergüenza, yo no soy parte de la estructura, yo soy un docente y a mí me pagaron. Y tendrían que haberle pagado por lo menos a los censistas que trabajaron mucho más que un solo día. Porque tuvimos perfeccionamiento y no trabajábamos 8 horas. Personalmente yo estuve en la zona de Plotier y estuvimos hasta las 3 de la mañana. Empezamos a las 6 de la mañana con los jefes de fracción y terminamos a las 3 de la mañana. Así que ha habido mucho, mucho trabajo. Y lamentablemente no tenemos respuesta, nadie se hace cargo de quién tiene que pagar, pero la gente necesita la plata y ya está licuado estos 6.000 pesos que tendrían que cobrar. Y bueno, no hay respuestas. Lamentablemente el Estado Nacional y Provincial no nos dan respuesta. ¡Gracias!